Hola de nuevo, soy Jesús Calleja Chicos y chicas, Calleja estamos nuevamente en Pokémon Ultra Sol y a pesar de que hemos llegado a la segunda isla, a la isla de Akala voy a continuar un poco más el juego, me apetece y bueno, deciros que estoy en el centro Pokémon de Akala y que he subido dos vídeos hace un rato de Pokémon Ultra Sol que en realidad los grabé ayer por la noche pero los he subido hoy hace un rato y deciros que fuera de cámara he hablado con toda la gente de lo que me he encontrado por el camino he capturado Pokémon de ruta, he luchado contra entrenadores y he cogido pues lo que viene siendo objetos para ver si son los Pokémon que he capturado en la ruta básicamente que me he encontrado con el Lillipop, Eevee y el Mordray y bueno, no sé si habrá algún otro Pokémon que me falte en esa ruta pero ahora lo iremos a averiguar y si os acordáis en la playa de Kantai, en esta de la isla de Akala hay un objeto que visteis en los vídeos anteriores en el que hay como una especie de objeto que brilla, que no se coge es una especie de botella que contiene una carta con un mensaje a ver si sigue ahí, os acordéis, a ver dónde era, no era aquí ya no estaba, vale, vale, era aquí a lo mejor cuando se le entrega al propietario ya no está pues bueno, el mensaje decía que era para entregarla a una chica que tenía un coro sola pues para mi sorpresa no estaba para nada lejos ni tampoco costaba mucho de encontrar porque en concreto la chica del coro sola estaba aquí en el hotel donde está Lilia y ahora lo vais a ver ahí está, ¿veis? esa que va así vestida esta chica con el vestido hawaiano con el coro sola es la que le teníamos que entregar el mensaje de la carta de la botella de la playa de Kantai y nos ha regalado una escama corazón y aquí me he enfrentado a Dexio que ya sabéis que en esta parte del juego al igual que Pokémon Sol y Luna aparecen Dexio y Sina de Kalos me he enfrentado a él, lo he ganado fácilmente y me ha regalado un restaurar todo por lo tanto no nos da el arca de cigarde por lo que creo que aquí las células y núcleos de cigarde no existen y que pienso aún que a lo mejor nada ha confirmado pero yo creo que las dominsignias son lo que sustituye a las células y núcleos de cigarde pero bueno, vamos nuevamente aquí a la ruta 4 que ya, como he dicho, me he enfrentado a todos los entrenadores he cogido todos los objetos y he capturado Pokémon pero no sé si realmente habrá algún Pokémon más que le falte en esta ruta vamos a probar, a ver la Grubi ya sabemos que ya lo tenemos desde hace ya algo de tiempo ya picoteo vale pues no sé aquí había una miniseta oculta lógicamente aquí el entrenador diría que había un objeto Murbrain y ahora llegaremos a una parte nueva del juego que añadieron aquí en la ultrason y ultraluna y que muchos de vosotros ya sabréis porque lo habréis visto quizás de vosotros mismos jugando al juego o de algún otro youtuber etcétera y bueno, vamos a ver si debilitamos golpe roca de nuevo este Murbrain no tiene la habilidad firmeza what? no 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 me lo puedo creer vamos a debitar primero anda Murbrain fuera Brion sube a nivel 24 rayo burbuja pues rayo burbuja no está mal la pistola agua tiene 40 y rayo burbuja tiene 65 de potencia vamos a pegarle un eco-boza a este Murbrain y voy a quitar la pistola agua y tal si me apeteciera volverla a hacer a prender la pistola agua quizás pueda ¿no? con el tutor de movimientos no sé vale olvida la pistola agua y a prender rayo burbuja que por ahora quizás está pues bien tiene más potencia a ver vamos a pegarle un eco-boza a este Murbrain o no este sí que tiene firmeza cuidado ¿eh? va eso no me afecta que eso no tenga nada peligroso eco-boza de nuevo y como no picoteo y venga afuera y le pego crítico cuando es necesario yo creo que ya he superado los críticos en contra por decirlo así ¿eh? tiene entre 5 o 6 críticos en contra pues ahora ya los he superado ¿veis? aquí hay un cartel que pone Valle de los Pikachu un paraíso eléctrico esto un Pokémon sol y luna no está abajo por lo tanto vamos allá Pikachu 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 por todas partes madre mía una caravana de Pikachu Valle de los Pikachu mira un Pikachu ahí Pikachu Pikachu Pikapi bienvenido al Valle de los Pikachu en mi nombre y el de estos Pikachu toma un pequeño regalo inspirado en Pikachu en conmemoración de tu primera visita y nos regala pues ya puedes usar las pegatinas de Pikachu como que es cargo de las fotos así puedas recordar el Valle de los Pikachu al decorar las instantáneas de tu álbum de fotos pues sí hay aquí tantos Pikachos que podemos interactuar con todos como el resto de Pokémon ¿no? bueno con estos no no podemos interactuar de esa forma con este sí con este no ese Pikachu siempre se muestra distante sin embargo me pareció ver que sonreía cuando se encontró con otro que llevaba una gorra ¿te gustan los retos? pues responde a nuestro cuestionario sobre Pikachu-logía para demostrar que eres toda una erudita en la materia vamos a decir que vale son cinco preguntas en total trata de aceptarlas todas comencemos con la primera pregunta ¿qué parte del cuerpo de Pikachu te permite saber si es macho o hembra? la cola segunda pregunta ¿cómo se llama lo que tiene Pikachu en las mejillas? bolsas de electricidad pasamos a la tercera pregunta ¿qué se necesita para que Pikachu evolucione al Gaichu? por favor la piedra trueno de toda la vida vamos a la cuarta pregunta ¿en qué se diferencia un Pikachu variocolor? o sea un Shiny con respecto a los Pikachu normales es más oscuro y aquí la última pregunta Pikachu es la evolución de Pichu claro pero ¿quién fue el descubrimiento de Pichu? el profesor Lerner porque Pichu es de segunda generación se acabó el cuestionario y este es el resultado de las cinco preguntas ¿has aceptado un total de cinco? ¿has aceptado todas las preguntas? increíble desde luego eres una eres una eminencia en la rama de la Pikachu-logía toma un regalito para tu primera partícula de honor en Pikachu-logía y nos regala la gorra y la camiseta de Pikachu no me la voy a poner de momento pero bueno vuelve cuando quieras ahí hay un objeto que es un imán vamos a hablar con este matado bienvenida al Valle de los Pikachu ¿en qué puedo ayudarte? vamos a decirle ¿qué es este sitio? el Valle de los Pikachu es como su nombre indica un lugar donde se reúnen toda clase de Pikachu entre ellos incluso un ejemplar que es una auténtica celebridad aunque ahora mismo según parece está en el resort Hano Hano disfrutando de unas bien merecidas vacaciones si intentamos entrar en la caravana nos irán apareciendo Pikachu infinitamente y creo que no se puede entrar creo 3 Pikachu 3 Pikachu 4 Pikachu 4 Pikachu 6 6 7 ¡Hadie mía! ¿Cuántos hay? aunque no se llena el Valle pero bueno ahora salen 3 ¡Oh my God! ¿Cuántos caben en la caravana? eso es lo malo que no se llena el Valle de los Pikachu de Pikachu a medida que salen de la caravana no sé esto supongo que es infinito y no sé si de alguna manera se podrá entrar a la caravana o no pero voy a continuar un poco más y si no pues saldremos de aquí una espera que el Rotom está Tristón la voy a tocar Luna ¿qué prefieres un Pokémon fuerte o una deschichable? un Pokémon fuerte yo creo que esto en sí sigue de manera infinita y el ruido de los Pikachu me está empezando a tocar un poco las narices ya anda que no salen solamente ha salido siempre salen uno un Pikachu pero ha habido un momento que solo han salido tres es infinito si hablo con él dice algo ¿cuántos Pikachu hay ahí? he visto salir de la cámara 25 Pikachu ¿cuántos cabrían ahí dentro? ¿cuántos cabrían ¿cuántos cabrían es infinito esto? yo creo que será mejor que lo vayamos más o menos dejando porque hay demasiados Pikachu incluso creo que este es infinito y que no se puede hacer por ahora nada por lo tanto vamos a dejarlo ya si tengo que volver en algún momento más vuelvo y tal pues vamos como ya he revisado todo que lo voy a hacer otra vez por si acaso alguien sabe le paso a buscar a ver si hay algún otro Pokémon que me falte en esta gota siempre me acabo llevando alguna sorpresa y mira Iglybuff que no me lo había encontrado aparecería solamente por el día porque ayer por la noche no me apareció en ningún momento no sé si lo voy a debilitar voy a probar a tirar de la Pokéball simple de primeras que tengo 14 y a ver nada le hizo defensa uff voy a tirarle otra y si no se captura intentaré golpearle y tal ahora sabiendo que sí que aparece Iglybuff vale uno dos no tío un ecoboz si lo debilito malas fuertes y vale perfecto lo ha aguantado más o menos bien otra Pokéball y a ver uno dos tres ahora sí venga que yo sepa de momento ya creo que ya no debería de faltarme ningún Pokémon más a menos que sean más sorpresas Iglybuff futuro Iglybuff y posiblemente Wiglithub ha estado el Labrador de X y a ver qué dice sus datos practica constantemente para mejorar su canto llegando incluso a cantar en suelos nada y se va para el PC vamos a seguir web ahora huimos de este piquipec estamos estamos en Pueblo Aona en Snowball esto no se interactúa bueno pues no es verdad que hay combate contra Tilo mira mira Luna he superado a la gran prueba y ahora yo también tengo una super pulsera que guay ¿no? venga vamos a echar un combate a ver si he mejorado además Pueblo Aona es un lugar perfecto para un duelo se parece sacado de una película del oeste por supuesto antes de que empecemos me aseguraré de que tus Pokémon estén pletóricos o sea curados ¿no? ¿por qué nos ponen en el juego tan fácil? yo creo que incluso está aunque sea algo diferente a Pokémon Sol y Luna hay momentos que son difíciles sí pero es que estamos encontrando muchos objetos muchas cosas que nos ayudan que nos curan y tal no sé Pikachu Torracat y los demás se han puesto las botas con las tortitas que ha hecho mi madre estarán hasta arriba de energía venga a pasarlo en grande nos enfrentamos a Tilo ahora que tiene a Torracat y la super pulsera Z cuidado aquí tiene cuatro Pokémon saca primero a Torracat yo tengo en el Pokémon a Turumbir vaya por Dios soy más rápido que él picoteo colmillo ígneo cuidado quita bastante me quita bastante golpe roja cañazo y Echobox va Torracat fuera Bulnery sube al nivel 21 va a enviar a Pikachu cuidado vamos a enviar a Inkey a ver si Inkey al menos puede hacer algo contra el Pikachu y está a punto de subir al nivel 22 con lo que veo el Pikachu está al 15 será más rápido o seremos más rápidos nosotros bola bol cuidado es más rápido bola bol juego sucio le golpeamos no lo debilito otra vez encima la electricidad estática de nuevo vale vale bola a volte otra vez oh no no te paradices ahora Inkey vamos joder culpo la bol tío si con la y el Pikachu fuera venga madre mía si Pikachu si pika vale Intry al nivel 22 Battlefield 22 también creo que Inkey involuciona mal a mal al 30 girando la Nintendo 3DS vale no hay bat vamos a enviar a Battlefield no sé por qué pero bueno está el 14 no hay bat más rápido así con gallo no lo debilita tornado y ahora no hay bat time nos va a sacar a Ivy y yo creo que voy a aprovechar para sacar a Brion y bien 16 vamos a probar el rayo burbuja a ver luego ataque rápido quita un bastante que no aparezca el rayo burbuja le golpea un PS y le bajo la velocidad pero da igual a Jetti se acabó perfecto y mi fuera Pikachu sube al nivel 22 wow cuando has mejorado tanto ha sido un combate guay y a mis Pokémon también les han dejado un buen sabor de boca torra toma Luna te voy a dar uno de estos que no se eriga un directo que aumenta la probabilidad de golpes críticos ya lo sabemos ¿sabes? esa aura tan fuerte que vuelve a los Pokémon dominantes pues si se asestas pues si asestas un golpe de Tico tras usar un directo no hay aura que valga por cierto el poder cotón te puede venir que ni pintado a luchar contra el Pokémon dominante en los combates Pokémon a veces se gana y a veces se pierde pero los que salen perdiendo siempre son los que se divierten en fin me voy al rancho Aona bueno vamos a hablar aquí todo a ver pues lo Aona no está por esperar disfruto de la convivencia tal vez de los Pokémon no sé qué vale Rotón Tristeón otra vez lo toco Rotón Bola vale los compones en sí son casi siempre lo mismo vale vamos a hacer tu Pokémon y a ver qué nos dicen aquí ya sé lo que hay que hacer vale vale aquí creo que si bueno vamos a curar si lo hagamos con esa chica aparecerá un Confei que se ve que el Confei cura y la enfermera y hoy se mosquea porque le está como medio quitando el trabajo ¿no? por así decirlo creo vale está muy terno a veces aunque esté sola tengo la impresión de que alguien me mira ¿se ha escrito igual al del que hablan? ah pues no pues no es no es aquí en serio ¿dónde? era lo mejor era en nuestro centro Pokémon y se me ha ido la olla vale vale pues no era aquí por lo visto salimos vale nos ha hablado de la prueba de Kiawe aunque queda un poco para llegar lógicamente es un magmal hay no no me insigne ahí que ahora mismo ya sabéis que no las voy a coger ¿qué pasó? esta es la casa de Kiawe ¿no? más bueno es un encanto se da una maña que no veas para controlar la intensidad de los juegos al usar las cosas lo enseñamos y llamarada es un gigante de cocina estupendo y además es más ecológico que quitar con los fogones vamos para arriba a ver si esta tiene que ser la casa de Kiawe mira aquí hay otra dominicina pasamos por aquí magmar magmar ha sacado una velozbol muy calentita de algún sitio what the fuck del culo ¿no? la sacado vale nada eso tiene una velozbol del magmar este este lógicamente no os va a dar nada vale mag pues vale vámonos vámonos pues no podemos hablar con eso a ver con el mil tan si mil hola ya que estás llevándote ya que estás llévate una botella que aproveche leche mumu nos la da si porque si si quieres pasarte de nuevo por aquí mañana bueno what no bullpicks no seas roña traen aquí una chapa plateada que te cuesta mal si me escuro aquí en serio que me da hipo creo que en pokémon sol y luna esto no no estaba ¿eh? wey ahora se ve borroso esperar a ver si puedo que se vea mejor vale ahora dejadle dejadlo tranquilo tú que minas cabeza loca no te metas donde no te toca que los objetos de los pokémon se quedan enchatadas si no viene el mendo y los agarra entrenadora por favor ayuda a este pobre pokémon ahora mismo espera vamos a hablar con este un momento tutumbic pesa menos de 50 kilos en ese caso movimientos como hierro balazo no causarán tanto daño en tu pokémon si con tus insultas la poker podrás saber más acerca de los diferentes pesos de los pokémon vale ahora sí sí tú también con el mismo tema pues a base de golpes se solucionan los problemas a luchar contra el team school de manera que no me esperaba vamos allá vale tiene un pokémon ratatara lola rumbic el nivel 30 y poco será un tucanón son más rápidos golpes roca el equipo lucha y es el ratata hay hay retiro lo dicho pues el problema se solucionó pero los golpes me los he llevado yo gol da paso vas paso vulpes has tenido suerte ¿de dónde has sacado un estanguinito tan fuerte? y se piran los del team school menos mal ya estás a salvo pequeñín es un vulpes ¿cuál? me gustaría mucho que volvieras a visitarme un ratito mañana ¿cuál? vale aquí podría pescar pero no tengo caña ¿sapira? ¿sapira? ¿sapira os vulpes la lola? ¿ha desaparecido? bueno pues sigamos avanzando a toda la gente que trabaja en el gancho le encantan los combates Pokémon ¿vale? what? no no más combates bueno comer y dormir bien es muy importante para tener el corazón contento pero aún más importante es echar combates Pokémon oh my god bueno un carving rocada mmm pero un break no ha sido la mejor elección que digamos voy a tirar un ecobot para ver que tal pero no ha sido la mejor elección no le quito nada antiaéreo cuidado vale sí tenemos lógicamente que cambiar vamos a enviar a Brion antiaéreo de nuevo guay o burbuja un poco más rápido super efectivo y carving fuera bien muy menos seguimos avanzando esto es el rancho ahora vale oh eres una entonadora que está realizando el recogio insular ¿me equivoco? pues me vienes como agua de mayo venga vente conmigo que la capitana está esperando hay miltang que vuelve para allí ahí está lulu con los miltangs aquí nos darán la pokémontura o buscamontura del stowlon gracias por venir ¿sabías que hay que iré a chen? ¿sabías que hay que ir a chen? el rancho a una vez cremosa y salosa como pocas se puede hacer bechamel y muchas otras cosas que serán tan ricas que no lo puedo ni explicar moda los miltangs oye como es la segunda vez que nos vemos te voy a enseñar una cosa muy chula ahí está registrado los datos de stowlon en el buscamontura stowlon puedes oler objetos que no se ven a simple vista o que están enterrados solo tienes que pulsar el botón B para activar el sulfato y que se ponga a rastrear anímate a probar esta pokémontura en cuanto tengas un gato te sorprenderá la de objetos que hay esparcidos por el suelo cuando stowlon se acerque a los objetos escondidos se empezará a ladrar la ruta 5 te llevará hasta la colina Saltagua ahí está mi amiga Nereida salúdala ¿vale? y se pira what the fuck ahora vamos a hablar con todo el mundo a ver qué nos dicen what no, que se ve a ver what en esta zona en esta zona Aona Aona tiene una larga historia que se remonta a los tiempos de los pioneros de la Lola cuando nuestros ancestros descubrieron este antipelago y decidieron establecerse aquí no es que la tierra fuera muy fuerte que digamos sí que decidieron labrarla con la ayuda de sus tauros tal como acostumbraban a hacer en sus regiones de origen como agradecido a todos los tauros que se deslomaron en la labranza de los campos preservaron las tierras más fuertiles para crear un gancho que así bastaran sus anchas bueno otra vez ¿qué pasó de esto? pero bueno nos da una nerviosfera bueno cinco nerviosferas porque nos ha dicho algo de que hay pokémons que lógicamente aparecen si vienen aliados a ayudarlos y tal pero bueno las nerviosferas al igual que el rotom vuelve a estar triste jugar que pesado el rotom las nerviosferas ya sabemos que al igual que en pokémons sol y luna se utilizan para lo que viene siendo lo de hostia lo de eso para que los pokémons puedan pues llamar a los aliados más fácilmente ¿no? tauros pero vale hay que hablar con este tauros y aquí va a haber un combate que creo que en sol y luna no pasaba taau taau tauros como le toques las narices a ese taurus te va a soltar una coz de las que se tardan en olvidar los tauros son pokémons temperamentales pero este se lleva la palma normal considerando que lleva tan poco tiempo en el rancho me gustaría entrenarlo para que responda al boscomontura pero va a estar difícil si se pone tan rebelde no va a haber forma de que sigan las instrucciones creo que es para esto nos va a hacer falta el talento de la jefa la jefa la jefa del gancho auna ella es capaz de apaciguar hasta el tauro es más fiero me parece que no te falta razón ha llegado el momento de pedirle ayuda y para colmo la jefa es un maldito es una maldita miltan aquí está la jefa de nuestro gancho mil de nuestro gancho miltan serio suele es necesario un bramido de miltan con eso hasta el más fiero de los tauros se queda tan manso y dócil como un líder miltan bueno bueno mil miltan tauros están hablando ahí entre ellos entre los pokémon parece ser que no lo está consiguiendo bueno dicen que los tauros salvajes tienen un carácter muy fuerte incluso a miltan le está costando un poco de tiempo ponerlo en vereda creo que si quemara un poco de energía se calmaría un poco que me dices no que hagas echar un combate contra tauros vamos a decir que claro y tal a ver que pasa pues no se hable más valor y al tauros muat el tía pokémon pep te desafía y nos saca al tauros lógicamente pero ¿por qué saca al tauros de la pokéball si estaba así fuera de la pokéball no entiendo vamos a sacar a trombi que tenemos el primer pokémon y ostras chicos y chicas calleja me he dado cuenta ahora de que la batería de la nintendo 3ds está en rojo creo que después de esto iremos terminando el vídeo porque si no vale golpe roja somos más rápidos es súper eficaz le quito algo cara a susto nos baja la velocidad no seremos más lentos que él supongo ahora furia y no ha quitado mucho por suerte otro golpe roja ¡pah! lo aguanta ¡eh! ¡what! la puñetada nos está aumentando vale furia cuidado vale me quito un poco más pero nada eco boss y el taurus cae se acabó trombi que sube al nivel 24 ataque furia que paso de sinceramente que aprenda eso bueno por lo menos me he desahogado vale ya está hemos ganado vale parece que habéis entrado en calor y a taurus también se le ve bastante satisfecho taurus miltang miltang tau tau ni siquiera taurus ha podido resistir vuestro ataque combinado muchas gracias muchas gracias jefa no esperábamos menos de ti pero si el miltang no ha hecho nada gracias a ti ya podemos entrenar a este taurus para que responda el buscamontura como agradecimiento acepta este periscopio dáselo a un pokémon y sus problemas de asestar un golpe crítico aumentarán has atraído el periscopio bueno no está mal el buscamontura es un invento muy útil y está y está al alcance de todos no solo a menos entrenadores vale pues voy a usar la buscamontura esta del Stowland a ver si aquí hay objetos como un pokémon sóliduna o no a ver olfateamos un momento oi aquí hay un agua fresca bueno leche mumu otra vez en serio por donde por donde por donde me he liado me he liado aquí me he liado aquí por aquí repelente vale vamos a ver si hay algún otro objeto más y si no nada bueno pues no parece que vaya a haber más objetos así que salimos de el rancho y tal pues bueno chicos y chetas calle que vamos a dejarlo aquí hubiese continuado un poco más pero ya está la batería de la 3ds dando problemitas y bueno bajo del buscamontura y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja podéis dejar comentarios de cualquier tipo con respeto ya lo sabéis cualquier comentario es bienvenido en el canal compartid el vídeo con vuestros amigos familiares el resto de la comunidad de YouTube para darme a conocer ya sabéis que es gratuito es gratis y no os cuesta nada y que podéis hacerlo si queréis que es totalmente opcional dicho esto me despido y hasta el próximo vídeo chicos y chicas calleja y hasta el próximo vídeo